Hola Ciudadanos, soy el Presidente, ¿qué tal? Esto es Patria Freaky. Hoy os vamos a hablar de las series que está preparando Netflix, series sobre cómics independientes de muy diversos tipos. ¡Empezamos! Hola Ciudadanos, vamos a empezar con varias series que hay. Lo primero de todo, nos vamos a hablar de que ya se va a estrenar por fin la segunda temporada de la Umbrella Academy. Tenemos muchas ganas, el 31 de julio probablemente la podamos ver en Netflix aquí en España. Bueno, pues voy a poner unas fotos y un poco del trailer que ha habido. No hay mucho más que comentar, aparte de que hay un viaje en el tiempo a los años 60. Ya sabéis que el número 5 puede viajar a través del espacio-tiempo y que no, contenga muy bien. Bueno, veremos a ver la nueva interacción y la ninguna sorpresas que hay. Recordad que la Umbrella Academy son una serie de cómics independientes. La verdad es que según me han comentado no es muy realista, ¿vale? Los cómics están un poquito alejados de que se llegue a leer de los cómics. Pero yo os lo recomiendo, leedlos porque son unos cómics geniales y siempre es interesante que lo hagamos. La primera serie de las que vamos a hablar es Warrior Moon. Bueno, no es una serie que se va a estrenar el 2 de julio Netflix. Está basado en una mini manga. Esto quiere decir un cómic americano que es manga. Pero eso existe. Pues debe existir si lo han hecho. Bueno, Ben Doon es el creador de este cómic. Y el cómic parte de la premisa de que son unas monjas guerreras que defienden la reliquia de Cristo. ¿Vale? Creo que el cómic se va a diferenciar de original ya que Alba, una chica descubre una reliquia de Cristo y se encuentra con esta sociedad. ¿Vale? Os suena el papel de Ava. Que será Alba Batista. Tenemos al español Tristan Ulloa. ¿Sí? Sigue trabajando, sí. Para sorpresa de todos, ¿no? Bueno, que se le va a hacer. Han elegido a Tristan Ulloa. Es una buena opción, ¿eh? Bueno, tengo curiosidad. El 2 de julio se estrena en Estados Unidos. No sé cuándo llegará aquí a Netflix España. Pero... Habrá que estar atentos. ¿Quién no quiere ver monjas guerreras? ¡Me aguante diámon! ¿Monjas ninjas guerreras? Genial, ¿no? A ver qué tal sale la cosa. Ok, esto no es un sueño. Esto es la vida real. No, no, no. ¿Los superpowers? ¡Belongen a la Ordera de la Cruciform Sword! Depende de las mujeres que dedicanan sus vidas a la lucha en un antiguo. ¡Gracias a la lucha! 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 Otra serie que tiene segunda temporada es Lock and Kick. Efectivamente. No lo he pronunciado bien. Tendréis toda la razón. Lock and Kick es la segunda Lock and Case. Es la segunda temporada de la famosa serie de Netflix. Funciona bastante bien. Es una serie más dirigida a un público adolescente o juvenil, más que a un público adulto. Y la verdad es que yo creo que la serie empezó bien, pero fue poco a poco diluyéndose. Seguramente los problemas de haberle dado, al principio empezó con demasiada importancia para los adultos y creo que eso nunca es bueno. Pero además de ello, ella, la actriz, empezó a tener demasiado peso en la trama, perdiéndolos el personaje. Y un poco fueron a los clichés. El hermano mayor fuerte y grande, que es experto en el instituto, que es un poco el protector de la familia, que deja ella que es la rebelde, que no quiere... Es una sucesión. Es una sucesión. Y bueno, aunque no había situaciones excesivamente ridículas, estuvieron bien tocadas con el tema. Algunos temas importantes como la muerte, los fantasmas, cuando se crean, los engaños, las mentiras, todo ese juego. Todo eso se ve en Lock and Kick. Me gustaría que la serie de Andalucía le hicieran un poquitín más, pasase algo realmente relevante. En unos momentos apuntos de matar a gente y de abrirles cuerpos de infierno literalmente. Y lo que puede parecer algo estúpido o algo tonto, incluso divertido, como la puerta que viaja a algunas partes, pues luego se convierte en un gran problema para el mundo y para ellos. Mentiras, traiciones, medias verdades... ¿Qué le cuentas a tus padres? Todo ello se puede ver en la serie. Me gustaría que la Andalucía le hicieran un poco, quizás con alguna muerte importante, reseñable. Y que el personaje del hijo menor no tenga el humor, que es lo habitual y lo fácil. Ya veremos en qué queda todo al final y bueno, estoy deseando ver esta segunda temporada porque tiene muy buena pinta. Y bueno, otra de las series que vas a estrenar es Maldita. Maldita es una historia artúrica. Pero en esta ocasión trata sobre la Dama del Lago. Sí, la Dama del Lago es una gran guerrera. Al parecer con la escala, pues con Excalibur en su poder. Y conoce a un joven Arturo que es un mercenario. Bueno, y son las aventuras lo que pasa. En principio, por lo que he visto, las imágenes y los trailers y todo lo que he visto, no me atrae demasiado la serie. Está protagonizada por Katherine Langford. Algunos la habéis visto, la conocéis. Yo no sé quién es, no sé qué tal. Parece una serie juvenil, una mezcla de DLC, pero tiene algunos efectos de The Witcher. Parece una serie en la que han invertido dinero, pero al mismo tiempo... ¿Cómo pasa con The Witcher? Parece algo amateur hecho por aficionado. Creo que puede no funcionar muy bien. La premisa es diferente, creo que es un poco estúpida. Pero está basada en un cómic de Frank Miller. Sí, efectivamente. El de The Spirit. Todo el mundo sabe que es Frank Miller. Sin City. La etapa de Daredevil y Marvel. Batman Dark Knight. El caballero oscuro. Año 1. 300. Ronin. Todos esos son recomendables. Son grandes cómics. Vale, Miller es un grandísimo creador de cómic. Muy recomendable cualquier trabajo suyo. Y cualquier serie que esté basado en un trabajo suyo, seguro que es muy interesante. Y a ver si dirige alguno de los capítulos. Porque de repente se quiere meter en el mismo visual. Aunque creo que no se ha capacitado para ello. Ya veremos a ver en qué queda todo al final. Cómo funciona. En qué dirección van las cosas. Y esperemos que no haga un truño como sucedió con el tiro en el rey. Estoy hablando otra vez de The Spirit. Bueno, parece como un muñeco cabezón. Pues veremos a ver lo que sucede con Maldita. No tiene mala pinta. Os voy a poner el tráiler igual que de las anteriores. De los Yankees. De la Umbrella Academy. De Warrior Moon. Vale. 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 Clis va a hacer en milas versos, Prodigy seguramente aparezca en esto, va a haber una serie de Kissman, que la película se va a estrenar en muy poquito tiempo, tenemos Kissman en los cines, seguramente para octubre o por ahí la podemos ver, tengo muchísimas ganas de ver la película de Kissman, haré un vídeo cuando haya visto y lo comentaremos, y bueno. Gracias por ver el video. Y lo comentaremos, y bueno, y parece que se está poniendo I the Last Man, creo que también lo va a hacer Netflix, es una serie muy interesante, I the Last Man, porque suma I sobre la Tierra, bueno, él y un mono en realidad, sobre la Tierra, en un apocalipsis, han muerto todos los hombres y se lo queda él, por alguna escena razón, no sé si es la época más igual para hacer una serie de este tipo, pero eso va a ser interesante, puede ser muy interesante, me regalarla, durante un tiempo bastante largo si ella le iba a ir, estaba como el principal actor para interpretarla, ahora mismo creo que no hay un candidato, aunque creo que van a robar dentro de poquito, las veremos, esperemos y confiamos en que la serie salga de todo, bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por seguirme, recordad suscribiros, darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones, darle like si os ha gustado este vídeo, y tenemos muchísimas ganas de que Netflix siga haciendo series, aunque sea de cómic independiente, y que podamos hablar de ellas, y series con tan buena calidad como esto, muchas gracias. Recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, nos vemos la semana que viene.